Hola, bienvenidos nuevamente a HormigaTV, mi nombre es Hoyla Rincón y les cuento que la actualización de invierno de Animal Crossing New Horizons está a punto de llegar, configurando algunos eventos navideños y agregando algunas características muy necesarias al exitoso simulador de vida de Nintendo. La compañía anticipó dos próximos eventos festivos en un video, el Día de Turquía y el Día del Juguete, el Día del Pavo es el giro de Animal Crossing en Acción de Gracias. El 24 de diciembre, también conocido como el Día del Juguete, aparecerá el reno de nariz negra Jingle y podrá ayudar a entregar regalos a los residentes emocionados. Recibirás un regalo propio si ayudas a Jingle. Más y más decoraciones navideñas aparecerán en su isla y plaza en las próximas semanas. Si ve un árbol decorado, sacudirlo podría hacer que caiga un adorno. Puedes usar eso para hacer inmuebles navideños. Podrás comprar juguetes y recoger ropa navideña del 1º al 25 de diciembre. Con la redacción de Alminda Rincón yo me despido, no sin antes recordarles que si les ha gustado este video pueden compartirlo, comentarlo, darle like y suscribirse a nuestro canal HormigaTV para que podamos seguir compartiendo contenido como este y otros similares a lo largo de la jornada. Mi nombre es Ayla Rincón, nos escuchamos nuevamente en un rato más.